Es un honor recibir a todos los que están en tecnología. Gracias Colombia por hacernos tendencia en su corazón. Esto es Colombia 4.0. Desde Barranquilla surgieron las mejores noticias de la industria TI y la industria creativa y por eso estamos muy agradecidos. Ha sido oportunidad y emprendimiento. Barranquilla, gracias por confiar en nosotros. Colombia 4.0, seguimos capturando la transformación digital. Barranquilleros, gracias por apostar en la tecnología en Colombia 4.0. Seguimos diseñando el futuro tecnológico de Colombia. Colombia 4.0 es la muestra del trabajo en equipo. Seguimos trabajando para transformar digitalmente al país. Gracias Barranquilla.